El PSOE ha experimentado una subida de intención de voto en el último mes de 3 puntos hasta situarse en el 25,3%, es decir, a 4,5 puntos del Partido Popular que ha perdido algo más de un punto en el mismo periodo y está en el 29,9%, según el sondeo mensual que realiza Simple Lógica. En el mismo estudio se refleja una caída cercana a un punto de Podemos y una subida de dos puntos por parte de Ciudadanos. Los datos fueron recogidos entre el 5 y el 9 de junio después de haberse celebrado las primarias del PSOE de las que resultó elegido Pedro Sánchez como secretario general y antes de que se celebrara el debate de la moción de censura que presentó Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy. El resultado es fruto de 1.004 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador y un margen de error de más menos 3,16% y un nivel de confianza del 95,5% para datos globales. Según esta encuesta recogida por Europa Press, el PSOE ha pasado del 22,3% al 25,3% en intención de voto, es decir, que ha experimentado un notable incremento de 3 puntos durante el último mes y se sitúa claramente por encima del resultado que obtuvo en las últimas elecciones generales que fue del 22,63%. Este dato estimado supone una importante reducción de la horquilla que separa al PSOE del Partido Popular. Esta era de casi 10,5 puntos en las elecciones de hace un año, pero ahora se reduce a 4,6 ya que el PP también ha ido bajando la intención de voto en los últimos meses.